Bueno, pues con mucha ilusión de revertir la situación. Está claro que después del partido de rayos fue un golpe más recibido después de esta larga racha. Pero la verdad que creo que va a haber un antiguo después de ese partido y creo que hay mimbres de sobra para revertir la situación. Y la semana ha ido encausada en eso, en ganar la confianza que a lo mejor se ha perdido, tener claro que el partido del domingo puede ser un partido que no puede venir bien con un equipo que no puede dejar jugar. No suele venir bien esos equipos y confiado en que los tres puntos pues vendrán para Madrid. Si yo te dije, ¿qué crees? Mira, son tantas jornadas que habrán faltado tantas cosas que ahora mismo ponernos a enumerarlas es restar, restar, más que sumar, restar al partido del domingo. Ahora mismo no es el momento, o creo que no es el momento de enumerar. Mira, ha fallado en este partido contra el Celta, falló Cala. En el partido contra el no sé quién, con el Bilbao, falló X. En este falló el Mixte. Yo ahora mismo no es el momento de eso. Ahora mismo es el momento de pegar un paso frente a todos, cuerpo técnico, jugadores, afición. No, porque afición nos está esperando en el otro sitio. La afición es la única que nos ha esperado en el otro sitio de la línea. Y nosotros es el momento de acercarnos a ello para que entre todos y en el mismo barco sumemos y saquemos lo que tenemos que sacar, que al fin y al cabo es cumplir el objetivo. Un jugador de Getafe jugará. Mientras que juegue un jugador de Getafe y no sea del Villarreal, me conformo. Al fin y al cabo somos 25 en la plantilla y cualquiera que lo haga lo puede hacer bien. Y el que menos te espere, que creemos que falta Emi, falta Flaco, no tenemos a nadie y tal. Y a lo mejor te juega un jugador de filial o te juega un compañero que no es habitual o te juega otro jugador y hace un partido del mamazo, como decimos allí en el Zur, y ganamos el partido. Y al menos te lo gana él. Es que al fin y al cabo el fútbol en lo que no te espera te lo da tanto. Que esto es lo bonito del fútbol, que ahora mismo todo el mundo pensamos, oye mira, el partido del Villarreal es una final, el partido de Rayo era una final y la final es cuando tú o ganas o pierdes y vas abajo o te salvas. O sea, ni el partido del Villarreal es una final, porque a lo mejor pensamos, no, es que si no ganas en Villarreal, ¿cómo vas a ganarle al Madrid o cómo vas a ganarle? Tenemos claro que tenemos que ganar tres partidos de siete, tres ganados y empatan uno, y da igual dónde lo saques. Yo lo que quiero es ganar tres y empatan uno. Que en Villarreal mejor, cuanto antes mejor. Pero que no, que todavía queda menos margen que antes, pero que no es el momento ahora mismo de, oye, lo ganamos en Villarreal, es que después del Madrid, ¿quién le va a ganar? ¿Quién te dice a ti que tú empatas en Villarreal y ganas en Madrid? Y todo el mundo pensamos que los puntos se van a sacar contra el Sporting, contra el Depo, contra la Real, y a lo mejor le ganas a Madrid o le gana a Villarreal y ya está, ya lo tienes ahí al alcance. El fútbol es tan poco previsible que donde menos te espera saca los puntos. Que el próximo partido es contra Villarreal. Entonces, por eso te digo que he marcado antes y después, como es el próximo partido que tenemos, y el último partido fue contra el Rayo, si hubieses, mejor, el último partido contra Villarreal también te digo que he marcado antes y después. Pues yo lo que vengo aquí es mandar un mensaje de optimismo, de confianza y de que los jugadores vamos a dar ese paso al frente y los jugadores, el cuerpo técnico, se lo merecen más que nosotros porque en estas situaciones son los que más se les señala, porque no puede echar a 20 jugadores, se les señala más al cuerpo técnico, pero por ello, ellos se merecen que los jugadores les respalden como tantas veces nos ha respaldado el entrado a nosotros. Y entonces, pues lo que pasó es que perdimos un partido, que parece que se ha tocado fondo, que contra el Rayo, oye, es que no le ganamos al Rayo, ¿cómo le vamos a ganar al Villarreal? Pues a lo mejor sí, a lo mejor tú no le ganas al Rayo y ganas al Villarreal. Y no va a ser la primera vez ni la última. Yo el año pasado me vi, recuerdo, en una situación mucho más extrema a día de hoy que esta. Y recuerdo que era un partido Granada-Español, el Espanyol venía salvado y si no le ganábamos al Espanyol, pues ya estábamos descendidos. Pues perdimos con el Espanyol en casa y después ganamos al Getafe, le ganamos a los Reales y le ganamos al Córdoba. Y al final Granada se salvó. Entonces por eso mismo, cuando ya tú estas situaciones ya las has vivido, te esperas cualquier cosa de cualquier resultado.